Ya venimos con la primera de las informaciones, lo anticipábamos en nuestros títulos y sin duda se trata de algo que se viene esperando hace muchísimo tiempo, que efectivamente es de cumplimiento. Sabemos que el plus es ilegal, es indebido y a partir de mayo ya el INSEP confirmó que entra en vigencia el nuevo padrón de prestadores. Este padrón está integrado por los profesionales que justamente han confirmado y se han sumado, han prestado su adhesión a este contrato que establece que no van a cobrar ninguna clase de suma para las prácticas que llevan adelante. Todos los efectores médicos o prestadores de la obra social que no adhieran al acta de declaración jurada que establece la adhesión a los convenios prestacionales firmados con las distintas entidades, a partir del primero de mayo se los va a dar de baja de la lista de prestadores porque entendemos que nosotros tenemos convenios firmados con las entidades que establecen una serie de normas y de acuerdos. Por ejemplo, brindar las prestaciones, presentar la facturación de tal fecha a tal fecha, el INSEP se compromete a trabajar en el análisis de esos expedientes y liquidar en tiempo y en forma para que puedan ser abonados en tiempo y en forma, etcétera, etcétera. Entre todas esas condiciones también existe la condición de el no cobro de adicional. La lucha consiste básicamente en erradicar todas las condiciones que se utilizaban para cobrar adicionales. Entonces, el INSEP no me paga, no existe más, porque estamos desde agosto del año 2020 pagando el 100% de las facturaciones en tiempo y en forma. En segundo lugar, el INSEP me debe, no existe más, el INSEP no le debe un peso a las entidades prestadoras. Hemos saneado toda la deuda que teníamos hasta julio de 2020. En tercer lugar, el INSEP me paga poco. Los valores arancelarios que hoy tenemos en valor de la consulta médica, por ejemplo, son los valores más altos que paga ninguna obra social provincial de la República Argentina paga el valor que pagamos nosotros. Estamos pagando 3.500 pesos al valor de consulta, pagamos carrera médica, pagamos especialidad. La verdad es que se terminaron los argumentos para seguir cobrando adicionales. Y ahora lo que pretendemos es que cada uno de los efectores asuma el compromiso individual de respetar estos convenios. Entonces, para seguir trabajando por la obra social, nosotros requerimos la firma de esta adhesión individual que garantice el no cobro de adicionales, el no diferimiento de turnos. Y entendemos que no es nada más de lo que estamos pidiendo, no es nada del otro mundo, no estamos persiguiendo a nadie, estamos tratando de ordenar una situación contractual. Queremos ordenar el funcionamiento de la obra social desde la obra social para el beneficio de los afiliados y, por supuesto, también para el beneficio de los prestadores, porque en definitiva somos financiadores del sistema privado. Estamos aproximadamente en 950, 960, que es lo que me acaba de informar la gerente de obra social. Así que estamos en un número importante de prestadores. Gracias.